hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama el paredón el día de hoy el mejor motor 1600 versus el mejor motor 1200 me atrevería yo a decir al menos hasta los 50 millones de pesos nissan march versus kia picanto 1.2 o 1250 como algunos también le dicen recordemos que la ley de este canal es recomendarles a ustedes el mejor auto que ustedes puedan tener por el menor precio posible por lo tanto si al kia picanto le tocó enfrentarse al nissan march no es nuestra culpa que ya traiga carlos los carros tan caros el nissan march que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 34 millones 990 mil pesos y señores subió por culpa del dólar así como todos los otros autos subieron cuenta con un excelente motor para su precio de 1600 centímetros cúbicos cuatro cilindros y 16 válvulas con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático ya tiene que comprar la versión nueva del march que vale 42 millones de pesos aproximadamente al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar hablando de la suspensión tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semi rígido frenos tiene disco adelante y tambor atrás tiene cuenta con frenos abs ebd y b a en seguridad cuenta con dos airbag inmovilizador electrónico de motor pero en la última prueba del latín en cap le bajaron tres de tres estrellas a una estrella porque porque en las pruebas incluyeron el choque lateral y el auto no cuenta con estas barras laterales o sea que si se compran un march ya no se pueden pasar las señales de pared con el acelerador a fondo realmente cuenta con ring de 14 pulgadas el kia picanto 1.2 que no en el mercado colombiano se consiguió un precio sugerido de 36 millones 990 mil pesos viene con un motor de 1250 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera 83 caballos de fuerza y ojo a esto 12.4 kilogramos de torque a las 4000 revoluciones por minuto es un muy buen torque pues teniendo en cuenta su pequeño motor tiene un peso normal promedio de 894 kilogramos pues para su motor y viene con una caja de cinco velocidades manual si ustedes lo quieren automático ya el auto cuesta 40 millones 700 mil pesos con el mismo motor no cambia absolutamente nada pero sí con una caja muy aburrida de sólo cuatro velocidades en cuanto a suspensión trae independiente adelante y semi independiente atrás con eje torsión nada en especial frenos de disco adelante y de tambor atrás y en seguridad trae barras protectoras de impacto en las cuatro puertas dos airbags frenos abs y evd y no tiene aún información en el latin en cap finalmente viene con ring de 13 pulgadas o de 15 pulgadas en las versiones más caras ahora sí la hora esperada por todos vamos a enfrentar los estos dos autos en el paridón cuál ganará el mejor 1600 o el mejor 1200 recordemos que paradójicamente el mejor 1600 vale 2 millones menos que el mejor 1200 el nissan march es un auto japonés ensamblado en méxico el mejor ensamblador de autos de américa latina mientras que el kia picante es un auto coreano pero ojo a esto es ensamblado en corea y el ensamblaje en corea es mejor que cualquier ensamblaje de américa latina por lo tanto aunque el auto japonés sea mejor que el auto coreano el ensamblaje es mucho más fino es robotizado por lo tanto le vamos a dar un empate en este punto una cosa compensa a la otra en cuanto a economía en combustible no podemos comparar esta vez este el motor 1600 del nissan march contra el 1200 del kia picanto más que el kia picanto no es un auto nada quedado es un auto muy ágil por lo tanto el nissan march pierde este punto quedándose con 48 kilómetros por galón mientras que el kia picanto llega a lograr hasta 55 kilómetros por galón en ciudad por lo tanto punto para el kia picanto cero para el nissan march uno para el kia picanto en cuanto a la recuperación en aceleración o saliendo de una curva el nissan march le gana este punto al kia picanto pero sin humillarlo no le va tan mal al kia picanto ya que el nissan march carga 63.72 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el kia picanto no lo hace tan mal lo logra en 7209 si 72 kilos por cada kilogramo de torque pierde el punto pero para hacer 1200 no es tan malo por lo tanto punto para el nissan march uno para el nissan march uno para el kia picanto se empata la serie en lo que se refiere a una aceleración a fondo como digamos un cuarto de millón aceleración plana sin curvas y recuperaciones el nissan march gana este punto ya que el nissan march carga 8.71 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el que a picanto es más pesado carga 10.77 kilos por cada caballo de fuerza por lo tanto garen nissan march punto para el nissan march 2 para el nissan march uno para el que a picanto en cuanto a caja el nissan march en segunda tiene marca 2.04 mientras que el que a picanto lo hacen 189 y en tercero el nissan march marca 1.39 mientras que el que a picanto marca 1.19 por lo tanto el nissan march si tiene más torque en la caja punto para el nissan march 3 para el nissan march uno para el kia picanto en el punto del maletero el nissan march tiene 227 litros de capacidad en su baúl mientras que el kia picanto tiene 255 litros es un poco más grande el baúl del kia picanto o el maletero el kia picanto por lo tanto punto para el que a picanto 3 para el nissan march 2 para el kia picanto en precios de mantenimiento el nissan march recordemos que tenemos libre arancel con méxico y pues obviamente las partes llegan de allá la mayoría de partes por lo tanto los repuestos son muy baratos así como el carro como tal es barato debido a ese tratado que tenemos con méxico mientras que las partes kia llegan carísimas por eso los caros también llegan carísimos entonces los repuestos también son caros por lo tanto este punto se lo lleve el nissan march 4 para el nissan march 2 para el kia picanto hablemos de la reventa el nissan march es el décimo vehículo más vendido en colombia mientras que el kia picanto es el segundo vehículo más vendido pero espere un momento no nos ilusionemos tanto ya que hay una proporción aquí aquí está estadística es de todos los kia picanto recuerden que kia picanto 1000 y kia picanto 1200 en una proporción el 70 por ciento de kias picantos vendidos son mil mientras que sólo el 30 por ciento son 1200 por lo tanto les vamos a dar un empate en este punto por lo tanto el marcador final de este paredón es 4 para el nissan march 2 para el kia picanto 1200 no son me sorprende la verdad mucho el marcador que hizo el que a picanto la verdad hizo un muy buen paredón no le fue tan mal para tener un motor tan pequeño es un 1200 muy interesante sí pero lastimosamente no hay un tratado con corea para que los kia lleguen más baratos por lo tanto es un carro muy sobrevalorado aunque tiene cosas muy interesantes vale más de lo que debería digamos un que a picanto mataría un chevro le spark y ti obviamente el 1200 pues lo mataría si el que a picanto valiera nomás un milloncito o un precio similar al chevro le dispar de ti de seguro este carro sería una muy buena opción pero lastimosamente lo que es kia y suzuki hasta lo que hemos visto ahorita hay más marcas que están sobrevaloradas o que llegan muy caras por cuestiones de tratados internacionales están llegan muy caros el kia llega muy caro a colombia es un auto que bien pagó valdría 32 33 millones sería muy interesante pero llega un precio casi de 37 millones de pesos y eso que ha bajado porque ha llegado a estar hasta en 39 38 millones ha bajado un poco el precio de este auto sin embargo es un auto muy caro si a ustedes les dicen te puedes llevar el mejor 1.600 de su categoría o el mejor 1.200 de sus categorías pero el mejor 1.600 vale 2 millones menos que el mejor 1.200 la respuesta es lógica gana el nissan march es más barato y gana el pared 4 a 2 el siguiente enfrentamiento quedaría de la siguiente manera nissan march versus volkswagen cross up cual crees que gana el siguiente enfrentamiento déjalo aquí abajo en los comentarios aquí abajo que les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao